O sea, que el mundo ha cambiado radicalmente. Sí, muchísimo. Y ya lo que decíamos antes, ahorita... No, la tecnología, güey. Sí, güey. Y muchas veces también es el contexto sociocultural, ¿no? También, porque, o sea, imagínate cómo ha de ser la cotorriza de Irán, güey. O sea, en esa de decir, ¿cómo ves? Ahorita ya las mujeres hablan en reuniones y todo. Sí, güey. La iraniza debe de ser un contenido, güey. Y la cotorriza de Monterrey. ¡Oye, a los jotitos no los puedes apedrear! ¡Qué, vato! Es que ya esta pinche banda desviada, güey. Ya están loquitos, güey, enfermos, güey. Piden derecho. Traicionando a Jesucristo, güey. Imagínate que los comediantes de Monterrey hubieran hecho la cotorriza. No, mami. Nos cancela en media hora, güey. La cotorriza, sí. Parece que se mordió la lengua. Parece que se le quedó pegada. Él obviamente sería el Ricardo. Él obviamente sería Ricardo. ¿Quién sería...? Yo sería como, ¿qué? Como un cosos cañón, ¿no? ¡Ándale! No, sí. La gorrita, la gorrita. Sí, bueno, sí. Físicamente sí parece. ¿Y cómo se llamamos si tuviéramos Guerra de Chistes? Y yo, globito, güey. El globito, güey. Sí, allá de... Les platiqué la vez pasada la de... Pendejo, pendejo, ¿no? No, no. Vengo en el coche, güey. Yo manejo de la chingada, güey. Entonces, vengo en el coche, güey. Y voy saliendo y el primer pendejo... ¡Pendejo! Y yo, chica, tú me dijeron. Y Betty, ya, tranquilo. La cagaste. Chúpame a los huevos. O sea, mi vieja me apoye. No, mi vieja... Tranquilo. Tú la cagaste. O sea, como diciendo... Sí, eres pendejo. Me doy la vuelta a la derecha. Y un güey... ¡Tec! Y me... ¡Pendejo! Y Betty, mi vieja, pues, es cabrón. Y se caga de risa. Chinga, tú... No la hagas de pedo. Tú la cagaste. Sí, pero ya es el segundo pendejo. Entonces, no sé qué pasa. Y yo ya encabronado con mi vieja, ¿no? Le digo, es que tú tienes que apoyarme. La chingada, no me estés jodiendo. Y en eso... ¡Pendejo! Otro güey, güey. Porque me le cerré por venir discoteando con mi vieja. Y ahí sí nos toca el alto, güey. Así casualmente. Pero yo manejando. Traíamos una camioneta armada, güey. No de las grandotes. Entonces, vengo yo. Con pistola. Diego, mi hijo. Con las de death race. Diego, mi hijo, en su sillita, güey. Tenía a Diego como dos años, güey. Así, en su sillita. Nada más le decía... ¡Pendejo! No. Y la hermana... Mi hija mayor del otro lado. Y en eso, güey, pues... Le toca el alto. Y yo ya bien caliente, güey. Aprieto el botoncito. Y bajo el vidrio de mi vieja, ¿no? Y yo, chingas a tu madre, pendejo. ¿Qué pendejo? Es un idiota. Yo chingas a tu madre. Y dije, no, pues ya valió madre. Y traía gas lacrimógeno, güey. No. Entonces, ya valió nada. Lo empiezo a buscar. ¡Cállate, pendejo! Cuando me volví... Mi vieja subió el vidrio, güey. ¡No! Y entonces... Y nos empezamos a ahogar todos. ¡No! Todos, güey. El niño... Dos años. Pero putito llorando. Y yo, no llores, cabrón. Me están diciendo pendejo. Y el niño ahogándose, güey. No llores, cabrón. Y nos bajamos, abrimos la puerta y... Y el cabrón de al lado, pero una pinche risa. Porque el güey dio clarito que le eché gas lacrimó con los dedos de arriba, güey. Claro. Y no podía yo abrir las puertas, güey. O sea, porque si no apagan la camioneta, pues no... Entonces, ahogándonos adentro, el niño llorando. Y yo, calla el pinche escuincla y la chingada. Y desde ahí usa grabación del 14. Sus ojitos. Nada más ve poquitos de un ojito. Otra anécdota de plátano. La gente va a pensar, no mames, esto es actuado. Y a ellos les consta que lo que estoy platicando, todo es real. Y aquí lo traigo de mis anécdotas. Y ahorita que veía a mi hijo, porque me acompaña mi hijo hoy aquí a la torreza. Me acordé, güey. Pequeño Dominico. Que sí me dio risa que sus amigos le dicen Dominico, güey. ¿En serio? ¿Qué te dicen Dominico? Estaba... Estaba... Tú estabas muy chavito, güey. No lo sabías, pero tenías como tres años. Y yo me andaba cogiendo a tu mamá. Y aparte se pone... ¿Por qué te la...? Es normal, hijo. Es normal. Que ya se están yendo, güey. Y Diego, tu chavito, güey. Chingue, chingue. Y tocaba la puerta. Y yo... Y mi vieja... No mames, se tarda... Cabrón, güey. Ese gusto es exquisito. Y yo... Ya, ya, ya. Pues es que no se te para, pendejo. Es la chica. La hace cachete y cachete. Y no, güey. Ya, ándale. Y mi vieja... Tú sabes que apúrate, la chingada. Y mi vieja... No te entiendes, la chingada. Pues si yo se te estaba grabando. Ya, ahí va, la chingada. Güey. De repente... La pinche puerta y mi vieja... Córrele, cabrón, córrele. Y ahí... Chíspate, güey. Chíspate. O sea, salte. No me meten los macacos. Sal. Y yo ya chingue su madre. Me salgo y... Ya, abre la puerta. ¿Qué pasa? Mi carrito. Yo chingue su madre. No sé, güey. Búscalo. Se mete abajo de la cama. ¿El niño? No. Y... Papá, güey, a cloro. ¡No! No era cloro, hijo. Eran tus hermanos, güey. Eran tus hermanos. Es hora de... Eso que agarraste Eran tus hermanos. Juega con ellos. Juega con ellos. ¿Qué? Jugando con mis hermanos. No, mames. Qué pendejo está bien. Ay, no. No digas, mamón. No digas. Si subías, ¿cuántos hermanitos? No pudiste conocer. No tuviste la dicha. No, pero hablando de mi vieja, no, mames. Mira. Es que decirle odio es malo, ¿ah? Pero, pero... Güey, a ver. Yo me casé con una mujer. ¿Me casó igual? ¿Qué fue ahí, güey? Estoy hablando de la de 17 años antes. La que te cae mal, güey. No, y aparte digo, a mí también me cagas. Me quiere regalar cosas la pendeja. No, no, no. Güey, escucha esto, güey. Es que yo me casé con una mujer por amor, porque me gusta, pero cuando se convierten ya en tu mamá, está cabrón, güey. Sí, me pasa. O sea, ahora te quieren... ¿Pero a poco no les tienes miedo, güey? Sí. Yo a Charly le tengo más miedo que a cualquier otra cosa. No, sí está cabrón, güey. Es uno de los chistes que hemos hecho hasta ahorita. Sí, güey. Y hasta que están hablando de sus esposas, se ponen así con el loquinto lloroso, güey. Güey, es que también le tienen mesito. Cabrón, güey. Algo pasa, güey, que te dan miedo. Te dominan ojete, güey. Te conocen mejor que nadie, ¿no? O sea, al final del día saben exactamente por dónde. Pero les estás pagando. Sí, deberían agarrar el peón. O no, güey. O la lana es para ti, güey. Ahí está, ahí está. Sí, toda mi lana es para Charly. Toda. No, y la mía, de verdad, está loca, güey. La mía, perdón que lo diga y... Güey, viajamos. Come tres veces al día, güey. ¡Ah! No, está loca. No, se maba. Definitivamente está loca, ¿eh? También ya las mujeres muchas veces se pasan. No mames, güey. 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 No, tres veces. Hay que decir, eh, ya hemos desayunado. Ya ha desayunado. ¿Y dónde vamos a comer? ¿Y dónde vamos a cenar? Y al otro día lo mismo, güey. Porque aparte es diario, ¿eh? O sea, tres veces al día, pero diario. Sí, güey. Como si fuera un camello. Y te quieren educar en todo. Entonces, el otro... Le digo a mi vieja. Le digo al mesero. El mesero, ¿me podría traer, por favor? ¿Y se habla el mesero? ¿Cómo me podría? Habla bien. O sea, si el mesero está aquí para atenderte, claro que él puede. Yo le digo, entonces, ¿cómo le dices? ¿Me trae esto? Sí. Puta, perdón. Pero pleito así, cabrón. Y aparte no me digas. Va llegando el mesero y le dice a Betty, ¿me podría traer? Así, güey. Sí, güey. Mi vieja es biker. También anda en la moto, güey. Nos arrancamos en la moto, pero mi vieja se queda abriendo su maleta y sacando unas cosas. Y por Dios, se le sale la tanga del jean. Entonces, le digo, oye, mi amor, se te ve la tanga. Y voltea en cabronada y me dice, pues, avísame. Pues, avísame. ¿Qué chingados voy a hacer, güey? Te estoy avisando. No, güey. Mi vieja es así, güey. Es bien chida, güey. Hemos podido... Este es real. Era un conjunto de casas, pero normalmente es una privada de casas. Todas las casas, para que lo vayan imaginando, todas las casas son a lo largo, ¿entiendes? El jardín de enfrente de las casas es individual. Cada casa tiene su propio jardín. El jardín de atrás de todas las casas es comunal. Es un jardín muy grande donde hasta... No una cancha de fútbol, pero... Pero sí, fútbol. Ahí puede echarse su futbolito, su cascarita. Sí. Hasta que un día... Ah, y una de las reglas de ese conjunto absurdo era no puede haber mascotas en los jardines. Sí, en el área común. Sí. Entonces, porque los perros se hacen del baño, entonces estaba prohibido. Hasta que después de tantas broncas, porque sí, todo el mundo tenía mascotas, los perros salían y pues... Se cagaban. Se cagaban. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué les parece si cerramos cada quien su jardín y nos toque la parte proporcional de... De cada uno. De cada uno. Órale. Y todos los vecinos deciden cerrar, pero para que no se viera feo, no con bardas, sino con plantas. Había una señora que tenía un conejito, que era su mascota. Bueno, ya me imagino. Pero dicen que la señora era especial, la madre, ¿no? Esa señora era muy especial. Y un día sale la señora, güey, y el perro del vecino trae al conejito, güey. No. No, no, no. En el hocico, güey. Todo así ya elodado el pobre conejito en la chingada. Ya con el ojo acá, ¿no? Y el vecino dice, no mames, el pedo con el que me voy a meter con la señora Josefina, Juanita, la chingada. No mames, agarra al conejo, ya muerto, güey. Lo sube a... Lo pone en el patio y lo empieza a lavar, güey. Y lo seca en la chingada. No mames. Y lo dejan en la puerta de la señora en la parte de atrás. Y dice que oye un grito de la señora. Y llora y llora. Entonces salen los vecinos. ¿Qué pasó? Dicen, no, 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 no. Esto es un milagro. Dicen, en la mañana se murió mi conejo. Dicen, y lo enterré. Y ahorita salgo. Y se vino a despedir de mí. Y la señora pensó que había revivido el conejito. Güey, es el espíritu de mi conejito, güey. Me pinto a dar el último adiós. Se desenterró para venirme de despedir. No, ma, guau. Qué chula. O el perro que se lo quedó. Esas son mis anécdotas. No tenemos en los 200 programas. Es una joya tenerte aquí con nosotros. De verdad, te admiramos un chingo, güey. Para nosotros es increíble. Tan propio que venía. Y ve cómo me voy a ir. ¿Qué hiciste? Por Dios, la tengo grande. Pero ahorita se me hizo chiquita. Pero de verdad, sí la tengo grande. Señor no le dice a Diego. No, no, esta la... No, no, no.